Dime lo que te hace correr Ese brillo en tus ojos que es Dime, dame una razón Para no darte mis horas mi amor Podríamos así quedarnos cuando explote todo a nuestro alrededor Podríamos burlar al tiempo y que no importa el resto Solo es tú y yo Una vez más déjame bailar, déjame volar Por tu sueño azul Cruzar el portal Déjame al final Volar por tu sueño azul Dime si esa fue la mitad Porque lo quiero todo de hoy Dime cuánto más debo andar Hasta que nos crucemos los dos No quiero nada del pasado Si te traigo tanto para olvidar No quiero que conmigo fijas Quiero que sonrías al verme pasar Una vez más déjame bailar, déjame volar Por tu sueño azul Cruzar el portal Cruzar el portal Cruzar el portal Déjame al final Volar Yo quiero ser más que todo Quiero ser esa mano que te ayude a saltar Yo quiero ser esa mano que te ayude a saltar Yo quiero ser esa mano que te ayude a saltar Yo quiero ser más que todo Y también tus recuerdos Y también tus recuerdos Quiero ser algo más Déjame bailar Déjame volar Por tu sueño azul Cruzar el portal Déjame al final Volar ¡Gracias! 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 Gracias.